es el 245 268 Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial Fin del espacio publicitario En transmisión, Falconía Este programa es de tipo informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables ¿Qué tal amigas y amigos? Muy pero muy buenos días Es un verdadero gusto, un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada de aplomo limpio correspondiente a hoy Hoy es miércoles 20 de julio del año 2022 Estamos primeramente agradecidos con Dios porque nos está dando su bendición y nos está regalando un día más de vida Estamos súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico de Falconía, Canal 6 de Intercable del equipo de producción pero de manera muy especial de quien les habla Martí, Hurtado y Pimentel Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes esta jornada la cual iniciamos de manera inmediata con la lectura de algunos de los titulares más importantes que hoy 20 de julio destaca la prensa digital de nuestro país titulares que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual porque le hacemos comentarios adicionales porque este programa Aplomo Limpio de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también está clasificado como de información y opinión opinamos aquí en Aplomo Limpio vamos entonces con las principales informaciones que tienen que ver con nuestro país seguimos nosotros insistiendo seguimos de verdad vamos a cuidarnos vamos a usar el tapabocas en estos momentos no lo tenemos por supuesto pero lo recomendamos y observar lo que dijo el conocido infectólogo Julio Castro una recomendación vamos a cuidarnos desde haciendo un salto atrás como hace dos años y tanto que teníamos preocupación y hasta miedo de la pandemia y nos cuidábamos de verdad con bastante dedicación vamos a cuidarnos entonces porque al parecer y de acuerdo a informaciones suministradas por la vicepresidenta ejecutiva de este país del cielo y ahora Rodríguez Gómez hay una nueva cepa hay una nueva cepa y además lo de la viruela del mono que se viene extendiendo en todo el planeta ayer leíamos que Alemania está registrando cerca de dos mil casos de la viruela del mono que aunque no es tan mortal ni tan contagiosa como el COVID-19 y sus variantes también es motivo de preocupación volvemos entonces a nuestro país el tema de las alcabalas lo hemos tratado porque el presidente lo ha tocado en varias oportunidades el año pasado el tema de las alcabalas que están prohibidas pero las alcabalas las siguen imponiendo y vamos entonces ya hay una especie hay una una guerra de Twitter entre el ministro de Interior, Justicia y Paz y Valentina Quintero que Valentina Quintero bueno una destacadísima turistólogo de este país le debemos mucho el turismo de este país hizo una crítica contundente sobre la matraca de las alcabalas en casi todo el país y sepan ustedes que la llamaron la llamó el ministro y le dijo que no generalizara que las alcabalas que eran poquitas las alcabalas las alcabalas que matriacaban entre el país ayer nuevamente Valentina Quintero a través de las redes sociales le dio el ministro no me desmintió no dijo entonces no reconoció que si existe la matraca en las alcabalas y nosotros aquí en la región tenemos testimonio Roger Cotis Guadarrama colega locutor dice un familiar fue a Colombia una conocida también compañera que laboró en edición y control en estos días también dijo que viajó a Colombia con su novio y también las matracas contabilizan desde por ejemplo por este lado desde Maicao hasta la ciudad de Punto Fijo veintitantas alcabalas cuando visitamos también las adyacencias del mercado municipal y conversamos con los verdadores de fruta y hortaliza sobre todo los que vienen de los Andes mira ellos dicen que tienen que prepararse primero con dinero y con especias también dejan un guacal de tomate una cesta quise decir se me cayó la cédula de esto de guacal hoy dejan una cesta de tomate para el matraqueo una cesta de verdura etcétera etcétera es un tema de verdad bastante difícil otro de los temas también que tenemos que tocar son las denuncias del ministro de petróleo quien dice que hay un saboteo nuevamente que al parecer unos terroristas gringos ponganle comillas unos terroristas gringos sabotearon un oleoducto allá en el oriente del país que suministra cantidades importantes de gas así que un nuevo saboteo bien son algunas de las informaciones más importantes que nosotros a esta hora comentamos para ustedes pero quédese que vamos a realizar un programa interesantísimo hoy vamos a estar conversando con el conocidísimo dirigente político César Pérez Vivas es gobernador del Táchira yo creo que estuvo en el congreso cuando era bicameral como diputado diputado de la asamblea nacional anda en un periplo por el país es posible que está haciendo su proselitismo político porque a lo mejor tenga aspiraciones también de participar en las elecciones de la oposición para elegir el candidato único en nuestro país así que quédese con nosotros que en aplomo limpio estaremos conversando con César Pérez Vivas con César Pérez con César Pérez Inicio del espacio publicitario el buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en creaciones Don César y Petronio los pioneros en el sistema de alquiler de trajes smoking y artículos de vestir para matrimonios 15 años graduaciones primera comunión presentaciones especiales y tu fiesta empresarial son más de 40 años en el arte del vestir nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo distinguido y a la moda Don César y Petronio en la calle Zamora sector centro de Punto Fijo ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio pero sobre todo Mirasol Restaurán es buen gusto tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414-641-4634 supermercado Hong Kong el rey de su economía el legado del chino like desayune almuerce y cena a precios económicos aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad pollo a excelentes precios verduras frescas charcutería variada cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong Calle Comercio esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong el rey de su economía fin del espacio publicitario seguimos con aplomo limpio ya estamos de regreso ya en aplomo limpio recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía Canal 6 de Intercable de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana vamos a presentar a nuestro invitado en la mañana de hoy se trata de César Pérez un conocido dirigente político que lo hemos conocido de sus funciones como dirigente social cristiano también nos decía parte de su hoja de vida política y de funcionario público que a lo mejor nos conocía diputado regional diputado al parlamento cuando era congreso de la república no era asamblea nacional fue también gobernador por un periodo del estado Táchira y actualmente una de las voces de la oposición que más se escucha también y le damos la más cordial bienvenida al estado Falcón de donde llegó ayer varias reuniones de corte pro-silentista porque eso es lo que vamos a tratar de indagar con él a través de esta entrevista si él tiene aspiraciones entonces de participar en una unidad que reclama imperativamente la oposición venezolana con miras entonces a elegir un candidato de cara a las elecciones que serán en el año oficialmente en el 2024 y por qué digo oficialmente porque el viernes pasado estuvo aquí Elías El Sirid diputado del 2015 como se dicen ellos y decía entonces que hay que estar preparado a elegir el candidato ya porque aquí pudiera venir un adelanto de elecciones y ha sido una serie de argumentaciones bueno a las cuales yo no sé si a los amigos tolidentes los convencieron pero a mí no me convencieron mucho buenos días doctor un gusto un placer tener una figura política nacional como usted en este programa en Falconía Canal 6 Intercambio muchas gracias don Martín Hurtado y Pimentel somos dos caramba Hurtado es uno y Pimentel el otro Pimentel es otro personaje si señor bueno Martín un placer estar contigo compartir esta mañana falconiana dialogando sobre la agenda del país efectivamente desde ayer estoy de visita acá en Punto Fijo después de este programa me voy a Coro donde vamos a tener un encuentro en el Hotel Miranda con sectores de la sociedad democrática también de Falcón y como usted lo señalaba pues estoy en una tarea de promoción de la participación ciudadana y que significa esto bueno significa que la gente la encuentro y está efectivamente muy golpeada por la crisis desesperanzada porque quiere un cambio y la dirigencia política que ha tenido la responsabilidad de conducir la vida pública del país no ha logrado ese cambio y algunos de ellos se han desviado del camino han engañado a la gente han incurrido en errores y no los asumen entonces algunos de nosotros que no hemos tenido esa responsabilidad pero que tenemos una formación una preparación una experiencia en la vida del país hemos tomado la decisión de dar un paso al frente y de convocar a la gente a asumir su responsabilidad y a participar en la lucha política y electoral algunos sectores han sido digamos muy constantes en el tema de no participar y yo he dicho en diversos escenarios que hay momentos en los cuales usted puede decidir no ir a una elección pero eso no puede ser un dogma permanente no puede estar toda la vida planteándole a la gente que vamos a esperar que venga Donald Trump a ver si resuelve el problema de Venezuela exacto y en nuestro país existe un poder electoral bueno o parcializado o malo hay que participar pues ayer precisamente teníamos una dirigente de 20 Venezuela y cuestionamos las declaraciones de María Corina Machado decía que ella participa si las elecciones las organiza la sociedad civil y yo no es un poder electoral con falla claro bueno le habría que precisar mejor si se refiere a las elecciones generales o a la consulta democrática yo creo que la primaria pudiera ser que las organice la sociedad civil nosotros somos partidarios pero una elección presidencial por supuesto nosotros sabemos que vamos en desventaja a esas elecciones sabemos que hay un control de parte del gobierno de esa institución pero aún así tenemos la obligación de dar esa lucha de dar esa pelea fíjese usted por ejemplo que con toda esa circunstancia nosotros y cuando hablo de nosotros me refiero a un grupo de venezolanos que nos constituimos en un movimiento precisamente ciudadano intentamos la activación del referéndum revocatorio a Maduro y ese CNE no lo prohibió no lo impidió o sea lo abortó verdad ahora no por eso nosotros nos hemos ido a nuestra casa a rumiar amargura ni a quedarnos paralizados sino que continuamos la lucha buscando el momento de contar a Maduro porque que es lo que nosotros queremos que el pueblo venezolano pueda expresarse verdad el referéndum revocatorio era la oportunidad en la cual era si o era no y Maduro le tuvo miedo entonces él tiene la esperanza que cuando venga la elección presidencial nos va a tomar divididos va a poder inventarse unas candidaturas por allí y por fuera para que la sociedad democrática que debe presentar una propuesta unitaria y pueda derrotar política y electoralmente al modelo socialista en las elecciones presidenciales que de acuerdo con la constitución deben hacerse en el 2024 entonces el poder aprovechar esa circunstancia de división y seguir allí en el poder ahora el gran problema es la unidad por ahí mucha gente está tomando como ejemplo verdad Barinas en Barinas mucha gente dice que hubo bastante unidad aunque no fue perfecta mucha gente dice algunos se quedaron rezagados por ahí pero de repente hubo 80% de unidad y se logró lo que se logró en Barinas es un ejemplo para que entonces para que muchos dirigentes políticos se den cuenta que tiene que haber existido la unidad para alcanzar los objetivos en Barinas la sociedad se movilizó y hubo un acuerdo para proponer una plataforma un candidato unitario el gobierno jugó por la derecha presentó otro candidato para confundir pero la gente entendió que era una maniobra de Maduro y votó precisamente para derrotar tanto a la familia patriarcal de aquel estado como al partido socialista unido de Venezuela y obviamente tenemos que prepararnos para repetir esa escena en el año 2024 por eso el año que viene 2023 se está hablando de convocar una consulta democrática una elección entre los diversos sectores de la sociedad democrática venezolana donde está la llamada plataforma nacional donde está la alianza democrática donde participa 20 donde estamos nosotros que somos factores de la concertación ciudadana cuando usted dice nosotros doctor quienes son ustedes César Pérez Vivas todavía sigue siendo copellano yo soy un demócrata cristiano desde muy joven y lo que yo soy lo que he sido no lo puedo ocultar ni negar además me siento muy orgulloso de ser un hombre formado en los principios y en los valores del humanismo cristiano pero en este momento los partidos viven una crisis tremenda exacto entonces yo no puedo venir a digamos a una campaña estrictamente partidista porque además los partidos están intervenidos judicialmente por el gobierno hay una gran confusión de quién es quién en cada partido pero además hay una proliferación de partidos hay registrados 113 partidos en el CNE entonces la solución no va a venir porque un partido va a imponerse sobre los demás nosotros estamos proponiendo es una concertación ciudadana a la cual concurran personas del partido A del partido B del partido C del partido D que tengan una identidad con un liderazgo y con una propuesta exacto doctor y la crítica va a eso cuando aquí entonces se molestan y entonces uno tiene un criterio y no se toleran o no se entienden entonces van y sacan un partido y eso le está haciendo daño sale Dersa Solorza cuando encuentro ciudadanos por allá sale fuerza vecinal se molesta también entonces Henry Falcón y saca otra organización política y cada vez se dispersa se dispersan cada vez entonces la solución no es montar tiendas aparte hacer organizaciones políticas yo no estoy planteando crear un partido no quiero tener otro partido yo estaba viendo en los fly algo que se llame concertación ciudadana es un encuentro uno no pudiera verlo como un partido regional un grupo electores que es que es concertación ciudadana no es un partido es un movimiento que acuerda a los ciudadanos que queremos cambio a partir de una cosmovisión y a partir de una propuesta de país pero no es que nosotros vamos a registrar un partido para mañana porque la gente cree que yo tengo que tener una tarjeta yo hablaba ayer con unos amigos que me decían es que necesitamos una tarjeta pero para qué quieres tarjeta negociar lo importante es tener lo importante es tener un liderazgo más que tarjeta mira es preferible inscribirse hasta por iniciativa propia doctor pero no cree que el que busca una tarjeta porque quiere otra cosa no porque hay gente que ha convertido la política en un negocio hay gente que hace de la política un negocio registra partidos cuando yo estaba de candidato a gobernador del Táchira un día me llegaron con la idea mira hay un señor que tiene cinco tarjetas que se las pone a la orden ah bueno dale la célula para que me inscriba no pero él quiere hablar con usted ah bueno yo lo atiendo al señor y me dice no mire es que nosotros tenemos esta tarjeta pero para nosotros poder llegar a tener esta tarjeta tuvimos que gastar un dinero y nosotros le damos la tarjeta pero que usted nos cubra los gastos ay cuánto es eso 10 mil dólares le dice no señor yo no tengo interés wow le dice no tengo usted lo que viene es a venderme una tarjeta por cada una por las cinco no no por las cinco era dos mil por tarjeta le dice mire señor yo no estoy comprando yo no estoy en la política para hacer de esto una mercancía una cosa es el comercio y otra cosa es el bien de la gente y yo rechacé de entrada esto personas que se dedican a la política para obtener lucro personal que se dedican a la política para convertirse en agentes mercenarios y entonces eso los ha desfigurado y los ha destruido pero le ha hecho un grave daño a la política porque entonces la gente honesta trabajadora luchadora que la hay en todos los partidos en todas las organizaciones usted encuentra gente con vocación de servicio con compromiso ciudadano pero también en todos los partidos se cuelan los pillos yo le decía ahorita en una estación de radio que Jesucristo creó un colegio apostólico de 12 y hubo uno que también se metió uno que lo vendió que lo traicionó entonces si Jesús que era Dios se le metió uno se le metió uno imagínense como será en un partido político de todo el mundo entonces hay que tener mucho cuidado y repito como hay una proliferación de partidos como hay una destrucción de la institución partido político promovido por el régimen entonces mi planteamiento es vamos a hacer un acuerdo ciudadano un acuerdo donde ciudadanos de todos los sectores podamos participar en una propuesta de país y le estamos haciendo a Venezuela una propuesta pudiéramos enumerar algunas de esas propuestas por lo menos tres, cuatro, cinco se las voy a resumir de la siguiente manera dos columnas que sostienen un edificio que son verticales con una transversal primera columna vertical cambio del estado socialista comunal al estado democrático el socialismo del siglo XXI nos estableció un modelo centralista donde el presidente de la república es el dueño y jefe de todo el poder como pasa hoy en día en Venezuela ¿verdad? hay que cambiar ese modelo de nuevo a un modelo de verdad democrático donde haya equilibrio de poderes hay que fortalecer el parlamento este parlamento que hay hoy en día en la constitución es un parlamento absolutamente débil raquítico el pueblo tiene poder el pueblo tiene el presidente hasta el punto que tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro le han quitado la facultad legislativa a través de una figura llamada plantea entonces volver a dos cámaras a través de una facultad llamada la ley habilitante que si bien es cierto existía la constitución del 61 para leyes económicas hoy en día en la constitución actual le dan esa facultad para cualquier ley al presidente eso hay que eliminarlo y para que el parlamento vuelva a ser un parlamento robusto con competencia hay que volver al congreso bicameral que hubo en el siglo pasado en Venezuela doctor vamos a hacer la pausa pero está pendiente el resto de los puntos creo que le escuché o vi en algunos de sus artículos de opinión la propuesta de reducir el periodo totalmente constitucional entre otras cosas hasta y alguien plantea también una segunda vuelta en las elecciones presidenciales pero para hacer eso no se necesita no se necesita o reformar la constitución o a unos que van más allá están pidiendo hasta una constituyente para nuestro país la pausa y ya regresamos con el doctor César Pérez Vivas aquí en aplomo limpio ya volvemos inicio del espacio publicitario supermercado Hong Kong el rey de su economía el legado del chino light desayune almuerce y cene a precios económicos aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad pollo a excelentes precios verduras frescas charcutería variada cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en supermercado Hong Kong calle comercio esquina con Paraguay supermercado Hong Kong el rey de su economía el buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en creaciones Don César y Petronio los pioneros en el sistema de alquiler de trajes smoking y artículos de vestir para matrimonios 15 años graduaciones primera comunión presentaciones especiales y tu fiesta empresarial son más de 40 años en el arte del vestir nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo distinguido y a la moda Don César y Petronio en la calle Zamora sector centro de Punto Fijo en las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol de todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres productos importados a los mejores precios y una atención inigualable de todo y para todos en minimarket Mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte minimarket Mirasol frente a EPA de todo y para todos síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba Mirasoles minimarket tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón contáctanos al 0414 641 4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414 641 4634 fin del espacio publicitario seguimos con Aplomo Limpio ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconia canal 6 de Intercable el lunes de viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana nuestro invitado a la mañana de hoy el doctor Julio César Pérez él está recorriendo algunas regiones del país con un mensaje un mensaje de verdad de concertación de unión ciudadana porque yo creo que eso es lo que necesita este país en este momento lejos de de nombres que han surgido por ahí desde hace tiempo de unidad de mesas de unidades democráticas de plataformas unitarias yo creo que más es el sentimiento país que tiene que consolidarse en torno verdad a cambiar una serie de situaciones al país que nos han llevado al abismo la verdad que si se los digo con entera confianza pero ahí doctor tiene que haber un cambio pero un cambio importante entonces usted anda hablando por ejemplo de cortar acortar el periodo presidencial no sé si de 6 a 4 los principales países desarrollados del mundo tienen 4 años apenas fíjate pero doctor la pregunta era entonces que si esos cambios que son profundos en la sociedad venezolana en el país cambios políticos en todo caso de gobernabilidad no requieren ir más allá de reformas enmiendas constitucionales y hay quien está hablando de constituyentes si efectivamente hay que cambiar normas de la constitución porque la constitución es la que establece por ejemplo el tipo de parlamento que tenemos y la gente que me está viendo de repente dice bueno pero a mí lo que me importa es que me alcance la plata a mí lo que me importa es que yo vaya para el hospital y mi hijo me lo atienda yo lo que necesito es que me paguen bien un salario no este salario miserable que Maduro le paga a los venezolanos en estos tiempos y yo le he dicho efectivamente esa es como la fiebre o sea usted se da cuenta de la enfermedad que tiene adentro porque la fiebre te la delata entonces tú te das cuenta del problema que tiene el país cuando no te alcanza el dinero cuando te das cuenta que no hay agua que se te va la luz que no hay gas doméstico en la mayoría de las ciudades de Venezuela y cuál es la causa la causa es una enfermedad que se llama el estado comunista el estado comunal por eso el planteamiento es cambiar una serie de normas que regrese el país a una verdadera democracia y esos cambios suponen modificaciones a la constitución ¿cómo se van a hacer esos cambios? ya veremos en su momento no podemos ponernos ahora a hacer anuncios sobre circunstancias políticas que todavía no las tenemos disponibles para tomar una decisión a lo mejor todo el mundo está de acuerdo y hacemos unos cambios puntuales de la constitución y se resuelve el tema ¿cuáles son los cambios puntuales a los cuales yo me refiero? primero reducir el periodo por lo menos a 5 años establecer la no reelección del presidente de la república y de los funcionarios digamos de otro nivel como los gobernadores alcalde a los gobernadores y alcaldes pudiera ser una sola oportunidad una sola pero al presidente una sola vez porque el presidente tiene una hegemonía un poder muy grande en la constitución y hay que quitarle poder a la presidencia de la república y darle poder al parlamento y a los estados y municipios hoy en día un alcalde es un perfecto personaje de adorno que hay en cada estado y en cada municipio porque no tienen ni recursos ni competencias legalmente reconocidas para actuar como funcionarios que deben resolver los problemas de las comunidades entonces hasta la nómina mi querido amigo Martínez la pagan por Caracas hoy en día la nómina usted va a una alcaldía no un alcalde ni siquiera paga nómina es decir volver a la descentralización hay que descentralizar al país otra vez en una vez se hizo y dio resultados fue muy positivo fue positivo aquí hubo un gobernador que yo quise mucho llamado José Curiel que le hizo una gran gestión extraordinaria al estado Falcón y a Venezuela y a Venezuela fue un gran venezolano un falconiano muy ilustre muy distinguido muy querido por nosotros ahora porque ellos pudieron hacer eso porque había competencias atribuciones se respetaba a los gobiernos regionales hoy en día Maduro pretende él dirigir desde Caracas hasta el consejo comunal alcaldía gobernaciones desconocer las atribuciones y la voluntad de los ciudadanos eso tiene que cambiar ese es el cambio repito primera columna doctor pero uno a veces cuando uno lee la exposición de motivos o el preámbulo de la constitución uno de ahí que dice ahí que Venezuela será un estado centralizado puede ser que tampoco se está cumpliendo no perdóname una cosa es la poesía la poesía y otra cosa es la realidad entonces eso es poesía ahí en el preámbulo de la constitución y otra cosa es la realidad concreta de las estructuras de poder que montó esa constitución hay que cambiarlo pero viene el otro el otro gran pilar es cambiar la economía esta economía comunista mafiosa que montó el socialismo del siglo XXI en Venezuela nos ha generado la ruina y la pobreza del país porque al estar el estado comunal y el estado tomar el control de los medios de producción es decir el estado es dueño de la electricidad de la cementera es dueño de las industrias básicas es dueño de supermercados hasta de las areperas socialistas es dueño del gobierno entonces lo que hicieron fue robar y robar y robar hasta que saquearon a Venezuela y si algún ejemplo hay en Venezuela del saqueo que perpetró el socialismo son las refinerías una de ellas explotó aquí las abandonaron porque se dedicaron a robar y no a mantener y a cuidar aquello y lamentablemente pues ahora le echan la culpa que por ahí escuché ayer al ministro de energía de petróleo de Venezuela de decir que había un saboteo de los oleoductos y por los gringos que volaron oleoductos pero perdóname no tienen 20 años diciendo lo mismo que todo es saboteo y lo que pasa es que han puesto allí un poco de personas incompetentes que lo único que vienen es a ver cómo se llevan y venden lo que puedan vender de las empresas eso hay que acabarlo hermano y hay que abrir la economía venezolana a la economía privada hay que insertar a Venezuela en el mundo occidental para que hayan inversiones para que la gente le puedan pagar un salario digno y no la sigan manteniendo con una bolsa de comida miserable con la cual lamentablemente pretenden callarle la boca al pueblo estos caballeros que hoy gobiernan yo voy a hacer yo voy a hacer un poquito de esta historia yo recuerdo que hace varios años el congreso de la república como le aislaban y le aislaban en favor de la descentralización le voy a mencionar dos cosas que usted yo sé que las conoce muy bien que era la ley económica de asignaciones especiales y el FIDE es el fondo intergubernamental para la descentralización ¿cómo nos favorecieron aquí con escuelas y con todo eso? por ejemplo el LAE chicos aquellos estados que tenían donde impactaba la producción petrolera teníamos un ingreso adicional chicos que cosa tan buena eso desapareció porque toda la plata la quiere tener más duro en Miraflores la descentralización entonces las regiones no tienen recursos y lo lamentable es que toda esa plata que la metieron por ejemplo en una cosa llamada Cadivi se pusieron a inventar la traída de alimentos porque había que la seguridad alimentaria mentira un poco de señores unos tres generales que eran los ministros de alimentación de Chávez y Maduro se hicieron multimillonarios con esto pero la comida se podría aquí en Puerto Cabello container podrido de comida que la compraban como carne de primera y traían carne de tercera y la dejaban perder allí para quedarse con los dólares y el diferencial cambiario por eso el Estado no puede ser el agente económico esa tarea debe hacer los ciudadanos organizados en empresas en cooperativas en diversas formas de organización económica de modo que la economía pueda volver a tener auge en Venezuela para que hayan inversiones y esas inversiones son las que van a traer mejores salarios al venezolano entonces esas dos columnas hay que cambiar cambiar el Estado comunal por el Estado democrático cambiar la economía socialista comunista por la economía de mercado con un eje transversal que es la ética en la función pública tiene que rescatarse la moral mi querido Martín aquí hay mucha gente que está creyendo que ir a un gobierno ir a una alcaldía una gobernación o a la presidencia de la república al poder es para volver a ser rico es el ejemplo que vimos ¿me entiendes? yo vi un señor que fue presidente de Venezuela que murió pobre llamado Luis Herrera Campín lo conocí y supe de otro señor llamado Romulo Betancur que murió también con dignidad entonces si esa si aquí hubo ejemplos de dignidad de decoro republicano en cambio hoy en día todo esto en estos días a precios que llevaron para Estados Unidos a la enfermera de Chávez 500 millones de dólares tenía esta enfermera en España si esta señora que era enfermera apenas de Chávez se llevó 500 millones ¿cuánto se llevaría Rafael Ramírez? el que era ministro de energía y petróleo del señor Chávez y de Maduro amigo de Maduro socio compañero de gabinete ahora Maduro lo niega no que hermano perdóname yo siendo diputado a la asamblea nacional solicité una investigación del comportamiento de Rafael Ramírez como ministro de petróleo y Nicolás Maduro era diputado Silvia Flores era diputado Tarek William Sá que es el fiscal era diputado y ellos me negaron a mí lo digo aquí negaron a mí esa propuesta que yo hice y ampararon la corrupción de PDVSA entonces ahora le echan la culpa a los gringos al saboteo o si es la luz la energía eléctrica le echan la culpa a un murciélago siempre inventan una excusa pero no quieren admitir que ellos en sus manos han quebrado y destruido a Venezuela y por lo tanto tienen que salir del poder y para eso habrán unas elecciones en el 2024 y aquí estamos nosotros listos y dispuestos a encabezar este movimiento para sacar del poder a Nicolás Maduro y usted estaría dispuesto a medirse en una en una en una elección de un candidato único de un candidato unitario unitario y usted ha visto un tachirense que no le guste que no piense que es posible gobernar la república si los tachirense han sido muy buenos gobernantes de este país y van 7 y cuidado 8 este gocho es el 8 este gocho es el 8 suena bueno este gocho es el 8 bueno fíjate tiene rima y fonética será no si fíjate que este gocho es el 8 así es apúñelo ahí que después yo le paso oye salió bueno la factura como como este gocho es el 8 este gocho es el 8 así es así sacaron el de que te acuerdas es Carlos Andrés es Carlos Andrés es Pérez es Pérez el gocho para el 88 era con Carlos Andrés bueno pero puede ser también como usted además yo soy Pérez no es Pérez pero es Pérez eso es importante pero fíjate lo siguiente ya yo le voy a pasar toda la plataforma publicitaria electoral a Alías 0 bueno me parece muy bien fíjense lo siguiente a mi me gustaría ir a las primarias quiero ir a las primarias usted quiere ir a las primarias pero estoy esperando que finalmente nos pongamos de acuerdo que haya unas primarias inclusivas abiertas donde haya garantías no es que van a agarrar cuatro señoras allá en Caracas y montan unos amigos de ellos yo voy a hacer el corte porque usted me está describiendo el reino de la utopía que abierta transparente parece utópico pero hay que hacer una consulta bien hecha si queremos si queremos de verdad Venezuela no puede ser que ya hay un carnaval de tantos candidatos pero no importa que haya muchos candidatos lo importante es que haya que haya opciones que la gente le merezca confianza y que se depuren pero después que se depuren el que perdió no se venga a lanzar otra vez Martí ahí es donde queda develada la maniobra de cualquiera que pretenda dividir lo importante yo decía por eso yo decía candidato unitario y no candidato único porque candidato único no va a haber Maduro siempre sacará a alguien por la derecha o por la izquierda pero si la gente participa y escoge un liderazgo confiable y serio ¿verdad? la oposición por eso es que a mi me parece que una persona modesta aparte como uno que ya ha recorrido la vida que ya tiene una experiencia acumulada en el mundo político y que puede dar la cara sin que lo señalen de haberse doblado al régimen de haber colaborado con el régimen de haber estado negociando espaldas del pueblo con el régimen de haberle recibido prebendas al régimen bueno aquí hay gente como este servidor que puede dar la cara ante el país y decir estamos dispuestos a unir a la nación a tomar en cuenta a los mejores venezolanos en un gobierno de unión nacional que permita el cambio y la transformación de Venezuela vamos a la pausa y ya seguimos en la parte final con César Pérez Vivas aquí en Aplomo Limpio ya volvemos inicio del espacio publicitario el buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en creaciones Don César y Petronio los pioneros en el sistema de alquiler de trajes smoking y artículos de vestir para matrimonios 15 años graduaciones primera comunión presentaciones especiales y tu fiesta empresarial son más de 40 años en el arte del vestir nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo distinguido y a la moda Don César y Petronio en la calle Zamora sector centro de Punto Fijo Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal Alí Primera Supermercado Hong Kong el rey de su economía el legado del chino Lai desayune almuerce y cene a precios económicos aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad pollo a excelentes precios verduras frescas charcutería variada cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong Calle Comercio esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong el rey de su economía Fin del espacio publicitario seguimos con Aplomo Limpio Aplomo Limpio Continuamos con Aplomo Limpio excelente programa de verdad que nos está brindando el doctor César Pérez Vivas y yo le decía que ya en los corrillos políticos venezolanos se habla de que las posibles candidaturas de destacadísimos dirigentes y de reconocida trayectoria en nuestro país vinculados al social cristianismo que pudieran optar ser precandidatos candidatos en una posible elección para elegir el candidato de la unidad en nuestro país y se hablaba de Ramón Guillermo Aveledo de Humberto Calderón Berti de Osvaldo Álvarez Paz de Eduardo Fernández el Tigre y por supuesto también se habla muchísimo de nuestro invitado César Pérez vivas esto es cierto este rumor de que esas cinco figuras de una u otra forma vinculadas aún con el social cristianismo pudieran optar a esta candidatura bueno rumores hay muchos muchísimos muchos rumores muchos comentarios y usted me está nombrando amigos personas por las que yo tengo un inmenso aprecio le di un dream team es que llaman me pusiste un signo pero de lujo de lujo como para el juego de las estrellas todos muy buenos bueno si alguno de ellos da el paso digamos de meterse en la primaria que hay que revisar esto yo he hablado con varios de ellos que me han expresado su disposición a colaborar con el país pero que me dicen no estar en condiciones o estar dispuestos a participar en un proceso de consulta democrática y yo le he dicho a ellos bueno si alguno de ustedes se va a meter me avisa para poder examinar el panorama y si no lo van a hacer bueno ustedes pueden colaborar mucho también conduciendo asesorando y dirigiendo algunas políticas públicas del país obviamente la escuela nuestra del humanismo cristiano de la democracia cristiana en Venezuela tiene talentos como lo que usted se ha referido si usted me habla a mí de Ramón Guillermo Abreu me está hablando de un señor de un altísimo nivel académico de una gran experiencia política y de una solvencia y de una probada solvencia moral y ética si usted me habla de Humberto Calderón de Eduardo Fernández de Eduardo Fernández usted me habla de Badruba Laguiar usted me puede hablar de Abdón Vivas Terán para hablar de gente también van en pudieran todo eso puede ser presidente de este país pues todos son gente preparada competente ahora el tema es que para ser presidente como dijo un día don Rómulo Betancourt hay que ir a mojarse el fundillo dijo un día don Rómulo hay que mojarse el fundillo entonces algunos no están en condiciones por fortuna yo todavía tengo un poquito de energía todavía corro 8 o 6 kilómetros en la mañana todavía puedo salir a trabajar ahora eso son limitaciones perdón la vida te va poniendo ya limitaciones porque todos vamos avanzando en edad yo ya no tengo la juventud que tenía hace 30 años cuando vine la primera vez a hacer política a punto fijo y me encontré con amigos aquí queridos de muchos años vino hace 30 años 35 años 35 no hace 39 años como hemos cambiado cuando teníamos las refinerías más grandes no 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 esto era un emporio esto era un emporio era una realidad económica diferente de la del país yo me venía de San Cristóbal a punto fijo y me llevaba a la camioneta con compras que hacíamos acá y pasaba días yo recuerdo la primera vez que vine en 1900 por ahí en el 85 84 vine por primera vez a Coro y punto fijo manejando San Cristóbal Maracaibo Maracaibo Coro Coro punto fijo y yo he aprendido a conocer este país claro manejando buena realidad verdad cuando las cosas no había matraca mira yo estoy totalmente y quiero hiciste un comentario al comienzo pero yo respaldo totalmente a Valentina Quintero con su platana porque yo la he visto la otra vez en día venía yo de de Valencia para Marinas y en una alcabala saliendo a San Carlos me pretendían obligar a comprar un seguro y a comprar el certificado médico o sea la matraca hasta vendedores de seguros ponen en las alcabalas usted no tiene seguro tiene que comprarlo aquí si no no sigue no señor usted no me puede impedir la libre circulación si yo cometí una falta administrativa por favor hágame la multa y listo y yo la pago pero bueno vamos al tema que es el tema de fondo el tema de fondo es que ha llegado la hora de la responsabilidad ciudadana usted amigo que me está viendo que me está oyendo no puede refugiarse en su casa decir yo no tengo nada que ver yo estoy molesto con todos estos políticos a mí la política no me gusta yo no vivo de la política ciertamente la inmensa mayoría de los venezolanos viven en otras actividades distintas a la política son comerciantes son empleados son médicos son abogados son periodistas son obreros jornaleros ¿verdad? y viven de su trabajo pero es que si usted no se ocupa de la política no es que se meta político y activista político sino que usted atienda examine el tema político porque le va a afectar su vida como nos ha afectado esta política socialista de estos 20 años nos arruinó a los venezolanos nos dividió la familia ¿quién de nosotros no tiene un hijo? un sobrino fuera del país un hermano fuera del país eso no lo habíamos vivido los venezolanos durante toda nuestra historia doctor como estamos finalizando nos interesa saber el contacto que usted realizó ayer con parte de la dirigencia política de acá del municipio Carriuruana y hacer una especie también de de analogía entonces se respira el mismo sentimiento de cambio que en acá en Paraguaná que desea la gente en buena parte del país yo creo que Paraguaná más más estamos entonces peores siento que y además siento una ¿sabe qué siento? Martí siento también una buena disposición de los dirigentes de todos los sectores a un punto de encuentro hay que entender que si se repite el esquema que se repitió el 21 de noviembre del 2021 vamos a tener a Maduro y al hijo de Maduro y al nieto de Maduro en Miraflores porque con esa reelección indefinida el poder es de ellos y ellos además lo dicen lo dicen descaradamente no volverán o sea esto es de nosotros para toda la vida no pasarán el principio de la alternabilidad republicana que consagró el libertador que es fundamental en la democracia no existe para quienes hoy están en el poder porque ellos se sienten herederos de las monarquías que es para ellos todavía o sea lo que es Dios dado Jorge Rodríguez toda esa camarilla siente que el poder es para ellos toda la vida y nosotros que somos demócratas tenemos que entender la necesidad de la alternabilidad y además que nosotros tocas un poquito el tema pero también una verdadera separación de poderes bueno eso me refería al comienzo eso es fundamental si no hay separación de poderes todo el mundo se paga y se da el vuelto exactamente es lo que ha pasado estos años verdad ellos hacen lo que les da la gana roban destruyen la nación y nadie les llama a cuenta porque los que tienen que pedir cuentas dependen del que hizo la maldad bueno muchas gracias doctor César Pérez Vives estuvo aquí en Aplomo Limpio va a Coro también donde va a tener una serie de reuniones importantes gracias también entonces a el gran amigo que siempre está pendiente de nuestro programa Eliezer Córdoba quien nos facilitó entonces la concertación de esta entrevista nos despedimos hasta mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes Modero Martí Hurtado y Pimentel certificado de locución 12.535 Colegio Nacional de Periodistas por si acaso 5459 Productor Nacional Independiente 14.747 que pasen un excelente día nos vemos mañana Bolívaro y Manuela inician esta relación